Para la juventud, ahí va. Amén. No mirar atrás en el silencio de esta noche no voy a pensar pero tus ojos brillan más y más quisiera fundirme en el fuego de tu olvido y no volver a amar Qué fácil resulta este juego sin palabras ya no puedo Quiero que sepas, amor que mi vida se ha vuelto tormento Quisiera ahogar en tu boca todo este llanto y sufrimiento Y aquí termina el camino porque engañarás que no puedo usar cuando ya no respiré podré abrazarme en tu sueño Ay, cuando ya no respiré y de avisar de tus sueños ¡Vale, Martín! 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 Es lo que quiero, ¿a dónde piensas llegar? Tú ves que vivo siempre en tu paz Será verdad que no puedes estar sin mi soledad Yo todo te lo he dado, mis poesías Y fracasos, por eso en cara de despertar Hasta el aire te hará recordar Y así cuando nadie te vea Olí de llanto, el te hace pensar Y aquí termina el camino Porque engañarme no puedo Quizás cuando ya no respire Podré abrazarte en su lugar Ay, cuando ya no respire Vendrá a besarte en tus sueños Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh